Brian Tracy Brian Tracy es la persona a la que todo el mundo acude cuando necesita orientación profesional. Es el hombre que se ha apartado de un mundo oscuro. Él guía de tal manera que golpea directamente la mente y se despierta al nuevo mundo que sucede. Es un renombrado orador motivacional canadiense-estadounidense, autor y fundador de la compañía Brian Tracy International. Es ampliamente reconocido por sus asombrosas habilidades que ayudan a las personas a lograr sus sueños. Ha viajado a más de 80 países en seis continentes y ha hablado francés, alemán, español y, por supuesto, inglés. La compañía Tracy también es autora de más de 70 libros motivacionales. Tracy nació el 5 de enero de 1944 en la isla del Príncipe Eduardo, Canadá. Tuvo una vida muy pobre durante su infancia debido a la inestabilidad financiera de su familia. Su padre no pudo mantener un trabajo regular y, por lo tanto, Tracy y sus tres hermanos necesitaban vivir con ropa de caridad. Las cosas eran tan difíciles y se miraba a sí mismo en la oscuridad. Brian Tracy comenzó su educación primaria en una escuela de clase muy media, aunque no tenía intenciones de estudiar después de ver las condiciones de su familia. Después de esto, decidió abandonar la escuela y comenzó a seguir una carrera por sí mismo. Tracy no vio ninguna oportunidad en el estudio y, por lo tanto, comenzó a viajar a diferentes países. Salió de Canadá y viajó por América del Norte antes de tomar un barco a Inglaterra. Al poco tiempo, Tracy se dio cuenta de que él es el único que puede cambiar su vida y, por lo tanto, pensó en tomar medidas, ya fueran pequeñas o grandes. Al poco tiempo, comenzó a trabajar como vendedor en Canadá. Él logró una gran experiencia que utilizó para hacer crecer la empresa. Cuando se dio cuenta de que podía enseñar a otras personas a tener éxito como él, comenzó el seminario. El propósito del seminario era motivar a los jóvenes a hacer algo muy diferente a los demás. El contenido del seminario ha sido traducido a más de 20 idiomas y ha alcanzado varios récords. El temor al rechazo nos impulsa, nos hace muy, muy sensibles a las necesidades de los demás. Hacemos cosas que otras personas quieren. No hacemos lo que nosotros queremos. Siempre estamos tratando de complacer a los demás. Tenemos preocupaciones o nos importan las opiniones, sentimientos y actitudes de otros hasta el punto donde ocultamos nuestras necesidades. ¡Suscríbete al canal!